¿Y a ti? ¿Te gusta la pizza con piña? Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os traigo un juego que me ha gustado muchísimo, que es Pineapple on Pizza, es decir, piña... pizza con piña, ¿no? O pizza la piña, o bueno, alguna cosa así, tampoco mi inglés es nada del otro mundo. Es un juego creado por... creo que se llama... el chico se llama Álvaro Amajo, bueno, en todo caso lo voy a dejar en comentarios. Y os voy a explicar que es un juego gratis, pero que explica perfectamente cómo un juego tan sencillo se puede convertir en algo tan curioso, porque incluso tiene su propio lore, ¿no? Entonces, digamos que es un juego que nos sueltan en una isla, y nos vamos encontrando con unos muñequitos que están haciendo unos bailes muy extraños, con una banda sonora que es totalmente epicísima, y digamos que tú, bueno, los logos simplemente es encontrar varias cosas en la isla, ¿no? Incluso hay speedruns de dos minutos del juego, ¿no? Entonces, el juego nos suelta tal cual, entonces vamos en primera persona y lo que tenemos que hacer es explorar la isla, y darnos cuenta de que cuando nos tiramos al volcán, digamos que empieza a salir lava, todo el mundo empieza, los hawaianos estos, empiezan a salir de la isla, y bueno, al final pues acaba el juego, mostrándote que la isla es una pizza, y representa, entiendo que tú al tirarte eres la piña, porque al tirarte pues destrozas toda la isla, digamos que esa es la metáfora, o al menos esa es la metáfora que yo me quiero inventar. Lo bueno que quiero decir es que como un juego tan sencillo que ha sido gratis, que fue, por lo que tengo entendido, un caos en desarrollo, ha gustado tanto, yo simplemente es un juego que dura 10 minutos, pero que os recomiendo muchísimo, solo por las cuatro cositas que tiene, los detalles que tiene, porque explica precisamente cómo es el desarrollo de videojuegos, o sea, realmente han tenido un montón de problemas para el desarrollo del videojuego, y al final han dicho, pues mira, ¿sabes qué? Lo ponemos gratis, hacemos una idea de olla total, y que sea como una demotécnica de lo que sabemos hacer. Y realmente les ha salido bien, para mí es un juego muy divertido, es un juego con muchas curiosidades que tiene el juego, sin querer ir a más, porque, por ejemplo, podrían dar acceso al mar, no, todo eso está cortado, o sea, realmente está muy limitado el juego, pero realmente la experiencia es la que es, o sea, te sueltan una isla, 10 minutitos, exploras todo lo que hay, y a la que te tiras al volcán, se liga parda, sin más. Y hay dos finales que podéis ver, y luego hay una serie de logros que conseguís al, digamos, ir por la isla e ir descubriendo cosas de la isla. Para mí, o sea, es un juego muy divertido, a ver, no es un juegazo, ¿no? Pero sí que es verdad que, como juego de demostración, o sea, me parece una barbaridad, o sea, me parece un juego muy bonito, y aparte utiliza los gráficos muy bien, es decir, podría hacer grandes cosas, y bueno, esa es la moraleja un poco del vídeo que decía, ¿no? A veces no hace falta un gran empaque de cohetes para hacer un gran producto, y aquí lo han demostrado, yo incluso si hubiera sido de dos euros lo hubiera pagado. ¿Por qué? Porque me parece muy divertido el juego, me parece que tiene sus cosas, y es un juego divertido, y aparte, pues bueno, es lo que te digo, o sea, hay un trabajo hecho, y es lo que te digo, al menos es el problema que tenemos a día de hoy, ¿no? Con todos los juegos que salen con bugs, o salen mal hechos, y esto, pues no, simplemente ha hecho lo que tenía que hacer, y ya está. Y no se ha complicado, seguro que tiene bugs, ¿eh? Pero no se ven a simple vista, y para mí es un juego muy divertido, y que os recomiendo jugar sí o sí. Os dejo unas imágenes por ahí, ya las iréis viendo mientras estoy hablando, pero bueno, os dejo los links, y sobre todo, recomendarlo en Steam, y jugarlo, porque realmente vale la pena.